¡Hola! Corazones, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, 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 muy bien. Os mando muchos besitos y abrazos. Bueno, corazones, pues si eres nuevo en el canal, te invito a que mire los vídeos y si son de tu agrado, te suscribas, que es totalmente gratuito. Hoy tenemos vídeo de receta. Bueno, pues vamos a hacer hoy varias recetitas. Lo primero que vamos a hacer es con nuestra amiga Thermomix. Vamos a hacer como un potaje de habichuelitas blancas, que dejé allí en remojo y ya la tengo preparada para hacerlo. Luego vamos a hacer también una muffin de huevo con acelga, que están súper buenos. Y vamos a hacer una ensalada de pasta. Y tengo aquí varias frutitas, que yo no sé en vuestra casa, pero aquí, si la fruta no está pelada en un tupper, que ellos se lo pongan en un plato y se lo coman, no se comen la fruta. Así que vamos a preparar también frutitas para merendar. Así que si quieres ver toda esta receta, no te vayas que empezamos. ¡Hasta ahora! Bueno, corazones, creo que aquí me veis perfectamente. Así que vamos a primero encender nuestra Thermomix. Vamos a sacar esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a coger un pimientito verde. Ya está toda la verdura lavada y lo voy a introducir en nuestro vaso. Vamos a coger la cebollita. Le vamos a poner nada más. Un trocito de cebolla, que va a ser este de aquí. No le vamos a añadir mucho. Así. Vamos a coger la zanahoria, la vamos a pelar. Esto lo utilizaré para otra recetita. Y vamos a poner también la zanahoria. Esto vamos a cortarlo. Ahora lo cortaremos con la Thermomix. Y vamos a hacer un sofritito. Para las judías. Yo las judías que utilizo son unas súper pequeñitas. Que la verdad que en casa nos encanta. Lo voy a cortar así en unos trozos grandes. Así. Vamos a echarle también... Un poquito de aceite de oliva. De aquí te lo voy a agachar unos 50 gramos. Más o menos. Así. Vamos a ver. Y ahora le vamos a echar un dientecito de ajo. No le vamos a echar uno muy grande. También se lo vamos a introducir. Quitamos esto. Y ahora le vamos a poner el cubilete que está aquí. Y vamos a ponerle... Cuatro segunditos. No le ponemos ninguna temperatura. Y le vamos a poner velocidad cuatro. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! Yo le voy a poner dos segunditos más. A velocidad... Cuatro. Ahora ya sí me gusta. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle ocho minutos. Ocho minutos. Le vamos a poner 120 grados. Y le vamos a poner velocidad cucharita. Ahí. La velocidad cuchara es para que vaya removiendo. Como si tú estuvieras haciéndolo con una sartén. Bueno, pues de mientras, ¿qué vamos a hacer? Voy a retirar esto a la basura. Y vamos a empezar a cortar el chorizo. Aquí tengo yo el choricito que lo vamos a cortar en rodajitas. Para mí es más fácil cortarlo en rodajas. Y ya directamente cuando tenéis que servirlo, pues ya está cortadito. Mira, y estas son las bichuelitas que es la que yo hago. Son súper pequeñitas. No sé si podéis apreciar el tamaño. Mira. Son súper pequeñas, pero están muy sabrosas y están muy, muy tiernas. Son las que más gustan en casa. Vamos a poner el choricito aquí con... Vamos a retirar todo esto. ¿Qué le vamos a poner de especias? Bueno, yo le voy a poner una pastillita de creme. Le voy a poner comino. Le voy a poner sal. Le voy a poner cúrcuma para que le deis el toque amarillito. Y le voy a poner pimentón dulce. Y agua clara. La tengo por aquí. Bueno, corazones. De mientras que se está haciendo esto, aquí tengo una sartén en la que voy a poner aceite, sal. Le voy a echar ajito y le voy a echar cebollita. Porque vamos a sofreír, mirad, unas acelgas que yo tengo para hacer lo que son los muffins de acelgas con huevo. Así que vamos a ir aprovechando y vamos a ir haciendo, pues, otro platito. Vamos a coger los ajitos. Los ajitos los voy a echar enteros porque lo único que los quiero es para que les dé el sabor. No para comerlo, porque si no luego a los niños no les gusta. De la cebolla vamos a coger media cebollita, de la que teníamos de antes. Y la vamos, voy a cogerle el picador. Bueno, aquí tengo nuestra picadora. Vamos a poner la cebollita. Bueno, mira, lo que es el ajito también lo voy a picar súper bien y ya está. Vamos a poner la cebollita y vamos a picarlo todo súper bien. Muy bien, todo picadito. Me he coger la cuchara. Esta misma. Así. Vamos a ponerlo en la sartén. Vamos a introducirle el ajito de oliva. Un poquitito de sal. Y esto lo vamos a poner en la hornilla, pero vamos a terminar la siguiente receta. Bueno, pues ya ha terminado nuestra termomil. Vamos a levantar la tapadera. Vale, muy bien. Vamos a ver. Una cucharita por aquí. Yo lo que voy a hacer ahora es que le voy a echar un poquito de agua. Le voy a echar este concentrado de tomate. Este es del Lider, pero lo venden en muchos supermercados. Como una cucharada, le vamos a introducir. Uy, que no cierra. Y ahora todo esto lo vamos a triturar. Vamos a ponernos en el 5. Vamos a ver qué tal está. Perfecto. ¿Por qué lo he triturado todo? Muy bien. Mis hijos, los trozos de zanahoria no se los van a comer. Soy sincera. Entonces lo trituro todo y ya, conforme se van comiendo las habichuelas, pues van todas las verduras ahí trituradas. Perfecto. Le pongo esto para manchar. Así. Muy bien. Que bien huele. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a poner las habichuelas con el chorizo. Lo echamos todo para adentro. Muy bien. Vamos a dejar esto por aquí. Yo le voy a poner las especies. Que le voy a echar comino. Ya sabéis que a mí el comino me encanta. Un poquito de sal. Una mitinilla nada más. Un toque de pimentón dulce. ¡Uy! Que no puedo abrir. Una pastillita a la de creme. Y le voy a poner la cúrcuma. Pero la cúrcuma se ha de poner ya a última hora cuando prácticamente esté ya todo cocinado. Vamos a volver a poner la tapadera con cuidado. El cubilete. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a programar. Vamos a ponerle unos 25 minutos. Varoma. Giro a la izquierda. Velocidad cuchara. 25 minutos. Así. Varoma. Ay, que se me olvidaba. Vamos a ponerle 500 gramos de agua. Vamos a ver unos 500 gramos. Un poquito más. 465. Sí, está bien. 25 minutos. Varoma. Giro a la izquierda. ¿Por qué giro a la izquierda? Para que no me triture todas las habichuelitas. Si no va a ser eso un puro de habichuelas. Giro a la izquierda. Y velocidad cuchara. Para que vaya flojito. Pero las cuchillas van al revés por el lado que no corta. Bueno, pues esto ya se va a quedar ahí tal cual. Nos vamos a olvidar de las habichuelas. Y vamos a hacer ahora otra recetita. Bueno, corazones, ¿me veis bien aquí? Vale. Voy a poner a hervir nuestra agua. Para hacer nuestra pasta que lo tengo aquí en este tupper. Mira que moriría, me encanta. Y vamos a hacer estas margaritas de colores. Mirad. En ensalada de pasta. Así que cuando nuestro agua esté hirviendo, pues entonces ya lo hacemos. Vamos a poner el fuego aquí. Vale, aquí. Vamos a ponerle al máximo. Para empezar a sofreír lo que son las cebollitas y el ajito. Luego le añadiremos una parte de lo que son las habichuelas. Voy a coger los huevos para ir batiendo los huevos. Yo creo que con... Con cuatro huevitos... No, cuatro no. Vamos a ponerle seis huevos. Con seis huevos tendremos bastante. Voy a coger un bol y empezar a batir. Bueno, pues aquí tengo lo que es el bol. Y vamos a empezar a batir los huevos. Como sabéis, a mí me gusta primero echarlo en un... En un tupper. Y luego echarlo ahí. Bien. Yo lo voy a hacer acelga porque tengo acelga. Pero podéis hacerlo también de espinacas. También podéis hacerlo de muchas cosas. Ya al gusto de cada uno. Yo simplemente que estoy aprovechando. Y tenía un poquito de tomate de la ensalada. Tenía un huevito que me sobró allí de haberlo cocido. Entonces digo, pues hago una ensalada de pasta y aprovecho. Y tenías una ensalada de acelga. Y digo, va, digo, voy a hacer un bufín de acelga y así también pues la aprovecho. Mira, se me ha ido. Y he puesto dos huevos ahí en medio de uno. No pasa nada. Bueno, ya se está sofriendo eso. Vale. Y aquí atrás tengo otro huevo que se había escondido. Así. Pues ya tengo todos los huevos. Voy a coger las cáscaras. Y las vamos a retirar. Me he lavado una milla a las manos. Bien. Vamos a sofrir aquí un poquito. Voy a coger mi varilla. Y me voy a poner a batir todos los huevos. Toda la acelga no la voy a utilizar. Bueno, pues esto ya está. Dame otro venido por aquí. Y aquí también le voy a echar un poquito de aceite. Le voy a echar un poquito de sal. Y, como no, un poquito de comida. Perfecto. La acelga, como veis, ya está lavada. Está agotada en trocito. Vamos a añadir un puñedito. Y ahora vamos a empezar a que se sofría todo. Conforme se vaya cocinando, pues se va a reducir mucho el tamaño. Así que vamos a ponerle un poquitito más. Vamos a añadir. Es otra forma, pues, de intentar comer verduritas. Voy a coger, voy a empezar a precalentar el horno a 180 grados. Aquí tengo la bandejita donde lo voy a poner. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite y dejarla ya preparada. Voy a traer el tripo de un poquito para acá, para que podáis ver un poquito más. Esto ya, esto lo vamos a guardar porque lo utilizaré para otra receta. Vamos a dejar el tripo de huevo. Voy a traer el tripo de huevo. Voy a traer por aquí la bandejota. Le voy a poner un chorritín de aceite. Así. Voy a coger una servilleta. Y con la servilleta voy a hacer así y voy a empezar a darle por todo para que no se nos pegue por todo el molde. Veamos. Y ya está. Pues esto ya lo tenemos. A ver si nos caben todos. Bueno, pues esto ya lo tenemos listo. Voy a dejar aquí el molde. Lo que voy a hacer es añadir toda esta mezcla en nuestro bol, intentando no echar el aceite. Y ya está. Y ahora vamos a remover todo muy bien. Le voy a echar quesito. Ya sabéis que el que yo utilizo en casa es mozzarella. Vamos a echarle queso. Vamos a echarle. 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 Así. El molde no lo vamos a llenar completamente entero. Vamos a echarle solo una parte. Voy a echarle. Voy a coger mi cuchara medidora. Así. Y vamos ahí pues echando así. A ver para cuántos muffins nos da. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle un poquito menos. Pues le echamos un poquito más. Y así. ¡Ay! No te escapes. Ahí. Pon aquí que tiene un poquito. Así. El agua ya está casi hirviendo para echar nuestros macarrones. Es una forma diferente pues de que nuestros hijos pues tomen verdurita. Podéis hacerlo también de espinaca. Y ya vamos a aprovechar el que veamos así que a lo mejor tiene un poquito menos pues de terminar de rellenar bien. Lo único ya que nos queda es ponerle un poquito más de queso por encima y meterlo directamente en el horno. Así. Así y así. Así. Y así. Una milla más. Ahí. Pues ya está. Esto lo vamos a meter en el horno y se hace muy rápido. Sobre unos 10, 12 minutillos ya lo vamos a tener casi, casi, casi listo. Voy a ponerlo en el horno y seguimos con los macarrones. Bueno pues os voy a arrimar un poquito para acá. Vamos a poner aquí en esta olla vamos a poner un poquito de sal. Le vamos a echar un chorroncito de aceite. Y le vamos a poner nuestros macarrones. Ahí. Vamos a moverlo un poquito. Y ya vamos a dejar pues que nuestros macarrones se costillen. Que vamos a preparar de mientras. Pues vamos a coger y voy a empezar a preparar la ensalada de panza. Vamos a coger una ensaladera. Yo voy a coger esta que me encanta. Voy a coger la tabla. Y vamos a ir echando los ingredientes que va a tener nuestra ensalada de pasta. A ver si me veis bien. A ver. Así. Así. Que me veáis bien. Así. Bueno pues que va a llevar nuestra ensalada de pasta. Yo le voy a poner huevo cocido. Se lo voy a picar en trocito. Y lo pongo. Le voy a echar poquita de más. Ya sabéis que la receta la podéis adaptar siempre a vuestro gusto. Si algo no os gusta o queréis añadirle lo podéis hacer perfectamente. Poquita picada. Queso. A nosotros nos encanta el queso así que le vamos a poner queso. Vamos a cortarle el quesito. Y le vamos a poner trocitos de queso. Que a nosotros nos encanta. Somos muy queseros en casa. Así. Le voy a cortar por ejemplo a cuadraditos. Y le vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo. Como siempre os digo son recetas súper sencillas. Fáciles de hacer. Están muy ricas. Y siempre intento pues utilizar el aprovechamiento de lo que tenemos en la nevera. Que muchas veces tiramos alguna verdurita o alguna cosita. Porque está feilla o porque se nos han ido ya. Así que intentemos pues aprovechar al máximo todo lo que compramos. Pues tenemos huevos. Tenemos un poco de más. Tenemos queso. Tomatitos. Aquí tengo un tomatito. Que lo que vamos a hacer es picarlo también en trocitos pequeños. Y se lo vamos a echar también en nuestra ensalada de pasta. Así. Le podéis echar luego mayonesa, lo que queráis. Yo no le voy a echar mayonesa. Simplemente pues con un poquito de aceite. Y con los sabores que ya tiene. Es lo que le voy a poner. Así no le ponemos tantas calorías. Tomatito para adentro. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner un poquito de maíz. Vamos a mover un poquito. Puede extender las campanas, las tonas. Y le vamos a poner un poquito de maíz. ¿Cuánto de maíz? Pues no sé. Yo le voy a poner dos cucharadas de maíz. Bueno, tres cucharadas. Así. Perfecto. ¿Qué más le vamos a poner? Un producto estrella en mi casa. No puede faltar. El atún. Ñam, 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 ñam. A mis hijos les encanta el atún. El arroz a la cubana ya... El arroz solo con tomate no se lo come. Arroz a la cubana con atún. Macarrones con atún. Vamos a echarle una cucharada buena de atún. Dos cucharaditas de atún. Yo creo que con esas dos cucharaditas está bien. Si vemos que luego le hace falta un poquito más de alguna cosa que queramos echarle, se lo echamos sin problema. Vamos a removerlo. Así. ¿Qué falta? Las aceitunas. Voy a por las aceitunas y vengo. Bueno, con las aceitunas, pues ya tengo aquí la aceitunita. Yo las voy a partir en rodajitas porque, no sé, nos gusta más encontrarlas así en trocitos. ¿Cuántas le ponemos? Pues más o menos lo que le damos nosotros. Yo llevo ya tres. Cuatro. Cinco. Seis. Unas nueve. Unas nueve. Con unas nueve yo creo que va muy bien. Venga, vamos a echarle un poquito más. A mis niños les gusta mucho la aceituna. Al final hemos echado dos aceitunas. Cortadas en rodajitas. Pues mira, corazón, ya tenemos todo lo que es y le vamos a poner la ensalada de pan. Vamos a moverlo un poquito. Perfecto. Voy a guardar el atún y las aceitunas. Vamos a ver qué tal están los muffins en el horno. Mirad, la ensaladita. Vamos a ver qué tal están los muffins en el horno. Mirad, la ensaladita. Bueno, corazones, ya ha terminado, pero estoy viendo que la he visto hace un segundo que todavía le falta un pelín. Así que lo que vamos a hacer es darle otros quince minutitos a ciento veinte grados. Avaroma. Giro a la inversa. Velocidad. Cuchara. Le vamos a poner ciento veinte. Voy a añadirle una mitinilla más de agüita. Se la voy a añadir por aquí por el bocal que vaya entrando. Y listo. Ahí lo dejamos. Y mirad cómo están nuestros muffins. Voy a coger, lo voy a sacar y os lo enseño. Bueno, corazones, pues ya está nuestro muffins. Yo lo que he hecho con este lengua he ido haciéndolo así para separarlo de lo que son los bordes. A ver, están calentitos. Mirad, vamos a ver si consigo sacar uno. Es que quema. Mirad qué muffins. Mirad, están súper jugosos, tiernecitos. Y huelen de bien impresionantes. Ya dejar que se terminen de enfriar para luego ponerlo en un platito o en una bandejita, ¿vale? Ya tenemos nuestra pasta cocida. Así que lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Vamos a ponerle en el currido para quitarle el agua y enfriarlo y ponerlo con nuestra mezcla para la ensalada. Bueno, corazones, pues ya tengo aquí lo que es la pasta. Vamos a echarla toda. Así. Vamos a remover. Vamos a remover. Que vaya cogiendo todos los saborcitos. Muy bien. Y yo para alinearla solamente voy a utilizar un poquito de vinagre de manzana y aceite. Bueno, así. Vamos a echar un poquito de vinagre y de frío. Aquí tengo el aceite, un chorreoncito solamente y un chorreoncito de vinagre de manzana. Perfecto. Volvemos a remover todo bien. Vamos a probarlo. Como ven. Erafa de fanqueche. Buenísimo. Pues ya tenemos un plato listo. Voy a apagar la mampada. La ensalada de pasta ya está lista. P3. Mira chicas, ya tengo puestos aquí en el platito los muffins y la verdad que están genial porque te puedes comer por ejemplo dos muffins y un poquito de ensalada y para una cena viene divino. Y además que son grandecitos, no son muffins pequeños, mirad. Bueno corazones, aquí tenemos nuestro potajito de judías blancas con chorizo, las verduras están todas trituradas. ¡Ay el vapor! Espera, 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 espera. El vapor. Mirad, ¿lo veis? Lo he puesto en esta ollita de tapigüe porque esta olla está genial. Es una olla con la que puedo calentarlo directamente del frigorífico al microondas y aparte si quiero congelarlo pues también lo puedo congelar. Así que como esto no lo voy a consumir hoy, lo voy a coger y lo voy a dejar aquí. Aquí tengo las frutas que vamos a pelar, que van a ser peras y manzanas. Y manzanas. Al final curcuma no lo he echado. Se ha quedado tal cual. Vamos a coger ahora y vamos a pelar peras y manzanas. Bueno corazones, pues ya tengo aquí peladas todas las peras y las manzanas. Este tupper lo voy a cerrar ahora con cierre hermético 100%, entonces la fruta no se me va a oxidar. Y está genial pues para ponerle, para acompañar meriendas, desayunos y siempre tenerla a mano. Bueno, corazones puestas han sido esta receta súper sencilla. Están súper buenas, tanto para niños como para grandes y lo hemos hecho en un periquete. Me gustaría hacer una pregunta y era si os gustan este tipo de vídeo en el que hago 3-4 recetitas, más o menos. O preferís a lo mejor receta individual más larga o preferís todo en un solo vídeo. No sé, me gustaría que me comentarais abajo pues si os gusta clase de vídeo para seguir haciéndolo. O cambiar el formato como ya he cambiado en algunas ocasiones. Así que nada, corazones, si os ha gustado darle a like, si aún no te has suscrito al canal te invitas a que te suscribas al canal que es totalmente gratis. Actives una campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que vienen un montón. Y que compartas, compartas para que esta preciosa familia crezca. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias a los nuevos suscriptores y a los antiguos suscriptores que siempre estáis ahí apoyando con vuestros comentarios, vuestros likes y visualizando nuestros vídeos. Así que nada, muchos besitos, mucho abrazo de oso y cuidarse mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, corazones. Hasta luego.